¿No terminaron sus placeres? Los muchachos llegaron un poco tarde anoche. Están esperando los resultados de la escuela. Es lo que nos dicen, pero todas las escuelas todo el tiempo dicen que no. Bueno, supongo que lo hicieron esta manera. ¿Puedo? ¿Qué estás haciendo en la escuela? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!